Bienvenidos a InfoparqueTV. El canal de YouTube donde contamos todo lo relacionado con el mundo del parquet. Hoy nos encontramos en el despacho porque os traemos un unboxing. Antes de continuar con el vídeo, déjame que te cuente qué es InfoparqueTV. InfoparqueTV.com es la plataforma donde contamos todo lo relacionado con el parquet. En nuestro blog vamos contando noticias, novedades y toda la información del mundo del parquet. Tenemos este canal de YouTube donde vamos subiendo vídeos de temática variada y también tenemos un podcast donde te contamos historia de parquet. Nuestro consejo es que vayas a InfoparqueTV.com y te suscribas a nuestro boletín de noticias. Y cada semana te mandaremos todo lo que publiquemos. Además, si eres profesional, puedes crearte una página en nuestro directorio de profesionales y aquellas personas que visiten nuestra web pueden contactarte. También tenemos una selección de productos recomendados para el parquet y los parquetistas en nuestra tienda y una selección de recursos y aplicaciones de utilidad para el día a día. Todos son ventajas si estás registrado en InfoparqueTV. Te esperamos. Puedes continuar viendo nuestro vídeo de hoy. He probado durante mi vida muchísimo calzado de trabajo. Normalmente zapatos con puntera de seguridad, pero debido a una lesión en el pie hace unos años, no puedo llevar calzado que pese demasiado. Entonces, encontré estos zapatos de la marca Sketcher de la gama Works. Es una gama, digamos, de trabajo que tiene el fabricante Sketcher, en el cual los compré porque eran muy ligeros, tenían una suela especial muy cómoda, pero la verdad es que ya se me habían desgastado y como podéis ver, ya estaban bastante rotos. Y bueno, he buscado un sustituto y aquí lo tengo para hacerle hoy un unboxing. Entonces, en otro vídeo haremos uno de la prueba donde os contaré si son cómodos, si no son cómodos, si valen la pena, si no valen la pena. Venga, vamos a hacer el unboxing y veamos cómo son y los vamos a comparar con los que ya he probado, que son estos, que la verdad creo que me han salido bastante buenos. Bueno, aunque están un poco ya desgastados, sobre todo la puntera, que es lo que más sufre, son muchísimo más cómodos que en un zapato de seguridad normal. También he de decir que, bueno, su principal problema, tanto estos como estos, es que en teoría no están homologados para su trabajo en la obra. Son zapatos destinados al mundo de la hostelería por su suelo antidelizante. Estos en concreto puedo garantizar que lo son. Y, bueno, en teoría repelen el agua, ¿de acuerdo? Pero, claro, no llevan punteras de seguridad y con esto hay que tener, pues, un poco de cuidado. Estos se han estropeado principalmente por la puntera, por aquí. Porque con el roce, pues, se ha desgastado. Pero, bueno, vamos a ver estos y los vamos a comparar un poco, a ver qué tal. Me han llegado hoy. No los he abierto todavía. Vamos a verlos juntos. Y aquí tenemos la caja con los zapatos. Vamos a dejar esto por aquí. Y, bueno, aquí tenemos la caja. Es un número 46. Marca en la etiqueta 74,95. De precio, supongo que de venta público. La verdad es que no me coincide nada de la nota con lo que yo he pagado. Los he comprado a través de Amazon. Los compré ayer. Y en un día me han llegado. En la web ponía que me tenían que haber llegado en tres días. Porque lo he comprado un viernes y hoy es sábado cuando estoy grabando este vídeo. Y ponía que me tenía que llegar el lunes. Aquí pone, bueno, sleep resistant, comfort footwork, designable sketchbook for safetti. Venga, suela antideslizante. Vamos allá. Más papelitos. Con las instrucciones. Bueno, en diversos idiomas. Sketches works. Vamos allá. Esto lo dejamos por aquí. Esto ya no lo necesitamos. Y aquí los tenemos. Y bueno, a primera vista, aquí lo tenemos. Os lo acerco a cámara. Y lo podéis ver mejor. Y bueno. Estos en principio no llevan la suela relaxing fit que llevan estos. Que llevan una suela diseñada por esta hecha polvo. ¿De acuerdo? Estos parece que tienen una suela más sencilla. Y bueno. Tienen buena pinta. A primera vista, bueno, súper ligeros. Diría que incluso más que estos. Estos de talla parecen exactamente la misma talla. Es un 46. Y yo uso normalmente un 46. La tela. Es más cerrada que esta. Parece como más resistente al desgaste. Estos cuentan aquí. Con una. Pequeña. Bueno, una especie de refuerzo. Que espero que por aquí me aguanten un poco más. Y una cosa que he visto. Que me gusta mucho. Es que no llevan cordones. Llevan como una cinta. Y bueno. Supongo que. Costarán un poco más de poner. Pero. Estos llevan una suela normal. Que si veo que. Que no me gusta. Me compraré. Una suela. Tipo gel. Y bueno. Ya os diré que tal. Lo probaré con la suela. Y si veo que no me acaba de estar cómodo. Os lo contaré. La suela. Parece también antideslizante. Quizá no tanto como esta. Es un poco diferente. Me parece que esta va a ser más. Antideslizante que no los nuevos. Pero. Bueno. Lo veremos. Aquí tienen un refuerzo. Y nada. Estos. Estos zapatos. Me han costado. 60 euros. Con. 60 euros. Con 16. En Amazon. Estaban. A 80 con 95. Con un descuento. De un 29 por ciento. Aquí veo que marcan. 74 con 95. La tienda que me los ha mandado. Aunque ponían que eran prime. O sea. Están. Digamos. Los gestiona Amazon. Pero están vendidos por otro. Por otro. Por un distribuidor. Por una tienda. Bueno. Si queréis. Un zapato. Que cuente. Con puntera. Resistente. Que sean. Con puntera de acero. O resistente a golpes. Es que. Certamente. Tiene un modelo. Que yo me lo compré. Os lo enseñaré. En el próximo vídeo. Pero. Eran muy pesados. Pesaban mucho. Y me molestaban mucho. Ya que tengo. Como he dicho. Una lesión en el pie. Entonces. No los puedo usar. Estos parecen muy cómodos. Y nada. Hasta aquí. El vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. En un próximo. Como eso he comentado. Estaban rotos. Tienen aquí una puntada. Pero bueno. Os dejaré. En las notas del vídeo. Todos los links de compra. Tanto de estos. Zapatos. Como de los que usaba antes. Y los que he comentado. Que sí que tienen punta de seguridad. Te animo. A que compartas este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Gracias. temporal. Tienen una noticia. No. Hay una noticia. Cada scheint.